Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda, por si no me conocen, mucho gusto. El día de hoy les estoy haciendo un video sobre las cosas que a mí me ayudan en mi proceso de ansiedad. Bueno, tengo un video anteriormente, lo grabé ya hace algún tiempo, está en mi canal, lo pueden buscar por ahí, en el que hablo un poco sobre mi proceso de ansiedad, sobre cómo empezó, sobre qué tipo de cosas me pasaban, sobre cómo lo fui transitando y cuál es como mi punto de vista y mi visión sobre la ansiedad. Entonces, si no lo han visto, véanlo. Pero me mandan muchísimos mensajes, me mandan muchos mails, incluso la gente que conozco se acerca a mí para preguntarme sobre temas de ansiedad. Para nada lo tengo resuelto, o sea, no quiere decir que soy una máster en ansiedad ni que soy especialista en el tema, pero llevo ya muchos años en estos temas de ansiedad basado en mi propia experiencia. Entonces, me gusta compartir lo que a mí me ha servido y en una de esas también les puede servir a algunos de ustedes. Entonces, eso es lo que quiero hacer, decirles, darles como mis consejos. No quiere decir que es una ley absoluta, no quiere decir que aplica para todo mundo, pero se los comparto de todo corazón y espero que de algo les sirva. Entonces, mi primer consejo es hablar de lo que está pasando. Yo me di cuenta por muchísimo tiempo, yo no dije nada y solamente tenía esta sensación corporal súper extraña, como si me hubiera pasado de café o como si estuviera súper incómoda, no sé, como raro, como que tenía electricidad así en la sangre, haz de cuenta, y como que no me hallaba y no lo platicaba con nadie hasta que no me quedó de otra y lo tuve que platicar porque ya me la estaba pasando muy mal. Pero lo que me he dado cuenta es que todavía existe como esta creencia de que la ansiedad es un monstruo rarísimo o que estás loca, loco, o que tienes broncas o que la gente te va a como a enjuiciar muy raro. Y aunque sí hay gente a tu alrededor que tal vez no va a entender tu proceso, yo quiero creer que por lo menos alguien va a como familiarizarse o va a contenerte o va a tratar de ayudarte a través del proceso. Me pasa también que yo pensaba que antes solo me pasaba a mí y a raíz de que he abierto el tema con la gente que conozco, y lo digo de una manera muy casual también, de repente estoy en una clase de algo y como que digo, me está dando el telele, me estoy quemando en ansiedad hoy y resulta que alguien más también, ¿no? Y saber que otra persona tiene o le pasa lo mismo que a ti, como que te hace, te crea una cercanía bien bonita porque se siente muy feo en lo que sea en la vida sentir que estás solo. Entonces, para mí fue súper crucial y también por eso es que grabo estos videos, como para abrir el diálogo y decir, yo estoy aquí, pero tal vez tú también y muchas otras personas estamos en este mismo barco. Entonces, bienvenidas al barco. Tómense un dramamine y no se mareen tras. La otra es que creo que es muy importante aceptar el proceso, aceptar que se está teniendo ansiedad, pero no sobre identificarnos. O sea, a lo que me refiero con esto, y lo platiqué un poco en mi video pasado, es como que me escriben mucho y me dicen, es que yo soy una persona ansiosa o yo soy depresiva, en lugar de yo me pongo ansiosa, ¿no? O sea, yo soy calinda en toda esta extensión de la palabra con muchas cosas que me definen y una de ellas es que a veces, en ciertas circunstancias, yo me pongo ansiosa, como si me pusiera una chamarra ahí, una chamarra bien jodida, una chamarra electrificada, ¿no? Pero creo que cuando nos sobre identificamos con la ansiedad y decimos, es que esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer para siempre y esto es lo que tengo y esto es lo que me define, como que le damos demasiada importancia. Entonces, para mí fue crucial encontrar como ese punto de equilibrio de sí, sí te veo, sí eres parte de mi proceso de vida, claramente, pero tampoco eres todo, todo lo que soy, ¿no? Y bueno, eso me lleva al siguiente punto, que es tener un diario, tener un journal, un diario de esos con candadito, una práctica en donde simplemente escribas y dejes salir lo que te está sucediendo. Puede ser a nivel físico, así de tipo, me están temblando las manos, siento que se me va a salir el corazón, estoy súper nerviosa en este momento, o sea, eso funciona porque como que la mente encuentra dónde sacar todo eso. O la otra es llevar un diario de sueños o platiqué con no sé quién y me dijo algo que me sumó o el otro día pensé, o sea, lo que sea, que sea como un espacio de libre expresión para el alma, si así lo quieres llamar. Yo tengo la teoría, digo, no es mía, no la patenteé, existe, de que la ansiedad es como el alma tratando de decirnos algo que no le estamos haciendo tanto caso. Entonces, para mí, darle esa expresión a mis deseos, pensamientos, sentimientos, ideas y procesos más íntimos, me ayudó mucho como para ir conociendo lo que estaba adentro. Como que hacer consciente lo que hasta ese punto era de manera inconsciente. No quiere decir que nadie lo tiene que ver, no quiere decir que lo tienes que publicar en redes sociales, no quiere decir que nada, simplemente date ese espacio. La otra es hacerte exámenes médicos. Muchas personas empezamos con ese punto, ¿no? Porque no estamos tan familiarizadas con la ansiedad, entonces las manifestaciones físicas como tener un chorro de migraña o como que a mí, por ejemplo, se me baja un montón el azúcar cuando estoy pasando por procesos ansiosos, entonces empiezo como a sentirme súper mal, como mareada, presión baja, o sea, me empiezo como a descompensar un poquito. Y para mí es muy importante saber que físicamente no tengo nada. A otras personas les causa más ansiedad saber que físicamente no tienen nada porque entonces eso te deja como cierto grado de locura, supongo. Pero a mí me parece muy importante, sobre todo, si estás en un proceso en el que te están dando ataques. Porque cuando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, lo primero que te dice tu mente es que te va a dar un ataque al corazón, que te vas a morir, que algo le está pasando en tu cabeza, que tal. Entonces creo que está muy padre saber que médicamente tus órganos están en buen estado y pueden, por un lado. Y por el otro lado, los exámenes médicos te pueden servir porque hay muchas condiciones que causan ansiedad. Entonces en una de esas, lo tuyo ni siquiera es emocional. Podría ser un desajuste hormonal, podría ser una deficiencia de vitamina B12, que entonces te tiene sintiéndote bien electrificada, bien raro. Este, podría ser cuando estás también, ciertos casos como diabetes, se empiezan a sentir mal al principio. La gente que le falta hierro, que está anémica, también se siente como débil y rara y con palpitaciones. O sea, hay muchas, muchas cosas físicas que te pueden estar causando un sentimiento de ese desagrado que parece ansiedad. Eso, obviamente, sin descontar todo el aspecto de lo que sucede en la química cerebral, que es algo muy real. En el tema como de, es que la dopamina y es que la serotonina y entonces tú tienes una deficiencia de esto o del otro, me he dado cuenta que la ciencia no termina como de ponerse de acuerdo de qué fue primero si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces muchas personas dicen, no, es que te deprimiste y entonces alteraste la química de tu cerebro. Y hay otras personas que dicen, no, simplemente tú tienes esta predisposición y entonces tu química no está bien y entonces causó todo esto, ¿no? Incluso estas ideas bien locochonas y a veces muy depresivas. Entonces creo que es importante pasar por el contexto médico, no nada más asumir que estás teniendo un proceso emocional o mental, ¿no? Para hacerle check a esa palomita, ¿no? La otra es el ejercicio físico. A mí luego me da mucho, cuando estoy pasando por procesos de ansiedad, me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio porque físicamente yo pienso que se parece mucho al proceso de ansiedad, ¿no? O sea, cuando como que las palpitaciones y como que escuchas raro y tu visión se altera y entonces estás como en este proceso raro en donde hay un montón de químicos en tu cuerpo y adrenalina y así, entonces se parece a, oh my God, voy a tener un ataque de pánico y entonces a mí me cuesta mucho trabajo como poder con eso. Pero también me he dado cuenta que es lo que más vale la pena que yo haga porque justamente todos los procesos químicos que libera el ejercicio son los que ayudan a que no estés deprimido, a que no estés triste y en mi caso me río yo porque digo que soy como un cachorro que tiene un montón de energía, un montón de energía, entonces necesito ir, soltar esa energía y después ya puedo ser una persona medianamente estable, así, ¿no? Entonces es importante encontrar un ejercicio que funcione para ti. Todos los cuerpos son diferentes. Yo sí pienso que hay un ejercicio para todo el mundo, para todas las condiciones físicas, para todos los gustos, para todos los tipos de cuerpo. No tiene que ser un rollo de cómo me voy a poner buenísima, buenísimo, sino más bien qué es lo que le funciona a mi cuerpo, o sea, qué es lo que me funciona a mí. Si a ti te gusta ir a yoga y te hace feliz ir a yoga, entonces vas a yoga, pero si lo tuyo es el crossfit, entonces ve y métete una friega y ve a crossfit. Y no lo que hace el de al lado quiere decir qué es lo que te va a servir a ti. Entonces es importante como explorar distintos tipos de ejercicio para ver a ti que te funciona, pero ejercicio sí o sí, porque además te obliga a estar en el momento, te obliga a respirar y se liberan muchas hormonas que te van a servir para sentirte mejor. La otra es importantísima, aprender a decir que no. He estado analizando desde hace mucho tiempo, y no me refiero como científicamente, sino nada más como observando, qué tenemos en común las personas que tendemos a la ansiedad y al pánico. Y me he dado cuenta que normalmente somos muy complacientes, ¿no? O terminamos haciendo muchas cosas que quizá no queríamos hacer. Como, por ejemplo, este, no, yo no quiero ir el viernes a una fiesta infantil, a sentarme con gente que no me cae bien, pero lo terminamos haciendo porque alguien más quiere que lo hagamos, o porque no quiero lastimar los sentimientos de otra persona, o porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? O proyectos, a mí me pasa con trabajo, a mí todo el tiempo, ¿no? Como que termino haciendo favores rarísimos, pero estoy bien incómoda porque sé que no los quería hacer. Entonces, aprender a decir que no está difícil al principio, pero después creo que es lo que llaman en inglés un game changer, ¿no? Porque la verdad es que no está tan mal. Entonces, oye, ¿quieres venir un jueves a, no sé, ver series de terror a mi casa? No, no, gracias. No lo quiero hacer. Y es muy como una mexicanada, lo llamo yo, no decir las cosas claras. A mí también me pasa, ¿no? Como que, oye, ¿quieres venir a ver series de terror a mi casa? Y yo, ay, te confirmo al ratito. No, yo ya sé que no quiero ir, no te voy a confirmar al ratito. Pero el no cerrar eso, el te confirmo al ratito como que deja ese espacio abierto y entonces tú lo tienes como un pendiente, sobre todo si eres una persona bien quedada, aprensiva y ligeramente neurótica como yo. Entonces, es mejor desde el principio decir, ¿sabes qué? Ese plan no me funciona. O no, ese horario no me gusta. O, ¿sabes qué? No, yo no quiero comer eso. A mí no me gusta comer eso. Entonces, yo voy a comer otra cosa y entonces ahí te alcanzo. Entonces, además de ser honesto con la otra persona, también es como una honestidad volviendo a esto del alma, ¿no? Como un, ah, te estoy escuchando, ya, ok, ya quedamos, te voy a hacer caso. Eres prioridad. La otra que es importante y muy compleja es eliminar a la gente tóxica de nuestras vidas. Siempre hay alguien malvibroso, siempre hay alguien que incluso le dice, ¿sabes qué? Este tiene un proceso ansioso, no sé qué. ¡Ay, ya! Eres un exagerado, solo estás llamando la atención, no sé qué. Entre más cercana es esa persona, más doloroso es y más difícil sería eliminarla. Yo no digo, el otro día hablé en un Facebook Live, no me acuerdo ni de qué, y alguien me estaba hablando sobre eliminar a su mamá. Y yo decía, wow, ¿no? Desde un punto de vista espiritual, como que no cortamos con la mamá, ¿no? Por todo lo que implica. Pero también hay mamás súper tóxicas, hay parejas súper tóxicas, amistades que dices, ¿esto qué? O sea, esto no me está aportando nada, solamente me está desgastando, solamente me está malvibrando, están, no sé, como que no me hace sentir en un espacio contenido seguro y amado, y se siente feo. Entonces, yo creo que sí es importante como valorar a la gente que tenemos cerca y decidir con quién tenemos esa cercanía. Y las personas que no merecen, por así decir, ese espacio, como que se vale simplemente ir haciendo fade out. O cortar, como ustedes quieran, eso depende de la personalidad de cada quien. Yo a una amiga la corté, así le dije, ¿sabes qué? No me está funcionando esta amistad, me siento desgastada, todo lo malvibras, no siento que hay un espacio para mí, no me gusta, me saca de onda y entonces ya no te voy a hablar por teléfono. Y sí fue así abrupto y fue rarísimo, pero fue muy honesto y me quité un peso de encima tremendo, tremendo, tremendo. Y lo mismo hago en redes sociales. En redes sociales no sigo a la gente que no quiero seguir y no le doy explicación. O sea, yo no sigo a la gente por compromiso y eventualmente si sí te sigo y por algo me caíste mal, te saco. Porque yo no tengo por qué en mis redes estar viendo a gente que no me cae bien y porque es una extensión de cómo muchas veces comprometemos nuestra propia verdad por quedar bien con otra persona y eso es lo que yo ya no estoy dispuesta a hacer. Otra cosa es limitar el tiempo en redes sociales. Está comprobado científicamente que las redes sociales, sobre todo Instagram, deprime a las personas. ¿Por qué? Porque siempre parece que los demás tienen una vida mucho más emocionante, que están más buenas, que comen más saludable, que son más felices, que tienen mejores relaciones sexuales y que viajan a lugares más chidos que nosotros. Entonces, se nos olvida que es un juego y que es una proyección y tú obviamente estás mostrando tu mejor cara siempre. No estás subiendo una foto de cuando domingo te sientes fatal y tienes cólicos y la estás pasando de la fruta. Entonces, se nos olvida que es un juego las redes sociales. Es importante acordarnos que esa es una proyección, es algo que está pasando y la realidad es otra cosa. Entonces, separar ambas cosas a veces requiere de alejémonos un poquito de las redes sociales. En mi caso, seguro se han dado cuenta, no estoy haciendo tantos lives, no estoy contestando tanto a la gente porque me desgasta. Obviamente, amo muchísimo a la gente que me sigue y estoy súper agradecida. Y hay una parte de mí que se vuela así de cómo, por qué me sigues, o sea, por qué valgo la pena para que tú me escribas o para que tú comentes o te conectes y se me hace bien bonito. Pero también hay esas otras personas que solo me desgastan un montón. Mi siguiente consejo es por el cual tengo fama de ser una persona amargada y es pon en silencio tu teléfono. Ese ruido constante de notificaciones, de chats, de alertas de noticias, de mensajes y de llamadas, yo sí estoy completamente convencida que es uno de los males más grandes de nuestros tiempos porque hace que no podamos mantener el foco en lo que estamos por siempre estar. Y no quiere decir que agarras el teléfono, aunque muchas veces sí lo agarras y lo checas y lo checas y entonces somos unos compulsivos locos adictos al celular, sino que tampoco permite que estés en lo que estás. Estás, no sé, viendo una película y al mismo tiempo estás en el teléfono entonces ya no pusiste atención a la película. O estás en una conversación, te vas a comer con una amiga y entonces ella no te está poniendo atención, tú no te estás poniendo atención porque estás siendo sociable y creando conexiones con la gente que no está ahí. Yo soy la persona más amargada de todos los tiempos en cuanto al chat. El chat escolar me choca. Domingo en la mañana, 7 de la mañana, están mandando videos al chat de la escuela de cosas que no tienen nada que ver con la escuela. Me pone de súper mal humor como ese sobreestímulo. No es nada en contra de quien manda el chat, es el sobreestímulo, es como el déjenme en paz, o sea, este no es su espacio, ¿no? Incluso yo con el trabajo me he vuelto como muy estricta, así de que me pueden hablar de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Después de eso, no, no me busquen, porque antes en los viejos tiempos así era, tú ibas a tu oficina o tú checabas tus correos en tu compu y cuando no estaba prendida tu compu no te enterabas y te había llegado un mail. Y entonces todos teníamos como cierto grado más de paciencia. Y ahora que todos sabemos que tenemos el móvil así, como que si no contestas un mail en media hora en domingo, todo el mundo se irrita. Para mí, ser más estricta con eso, silenciar los chats, salirme de los chats, apagar las notificaciones de mis redes sociales, me ha traído mucha más paz. No quiere decir que no checo 400 veces el teléfono al día, pero sí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces, si van a seguir solo un consejo, yo digo que sea ese. Es por su bien y de toda la gente que los rodea también. Ok, la otra es el consumo de la violencia. Hay muchas series muy buenas ahora, muchas son muy violentas, de asesinatos, de detectives, de cuerpos, de eventos sobrenaturales y tal. En mi caso, a mí me pone muy mal porque se me altera el sistema nervioso. O sea, las estoy viendo y entonces me estresa. El cuerpo no sabe la diferencia entre algo que te estresó porque solamente lo estás viendo a través de una pantalla o lo estás viendo en las noticias o alguien te está platicando que secuestraron, que robaron, que así. Para el cuerpo es estrés. Entonces, a mí me sirve un poquito, tal vez en una burbuja, no estar en contacto con situaciones de estrés. A mí me gusta ver películas en donde la gente hace cosas o hay paisajes bonitos. Me gusta seguir redes sociales que hablan de... o que son bonitas, ¿no? O sea, que son como de arte y que me mueven cosas bonitas. Y me alejo de la gente que está en el chisme de qué fue lo que pasó y que a quién mataron y no sé qué porque me pone estresada y me pone de malas y porque ya sé que vivimos en un mundo peligroso. Mi sistema nervioso, mi cuerpo y mi ansiedad saben que estoy en cierta forma en peligro. Entonces, sí es importante, ok, me mantengo informada de lo que está pasando, que si viene un huracán, que si hay que tener cuidado de ir a cierto barrio, de cuál es la nueva modalidad de asalto, sí. Pero tampoco meterme demasiado en el amarillismo porque entonces ahí me súper, súper, súper gano. El otro consejo es tomarnos nuestro tiempo. O sea, tal vez no meter 600 actividades en un día, sino solamente 400. Es difícil, sobre todo cuando somos mamás, porque desde el instante en el que te despiertas ya estás resolviendo, haciendo lonches, diciéndole a los niños qué hacer y bañense y agarren la mochila y no olviden el agua y tal. Pero a mí me ha servido llevar una vida, o sea, recortar las cosas que no son tan necesarias. Sentarme, ser organizada, hacer un calendario. Los lunes pasa esto, los martes pasa esto, los miércoles pasa esto. Y alguien quiere que haga algo y entonces checo mi calendario primero. Veo si a mí me va a causar demasiado estrés. Si no me funciona, digo que no. Y si sí me funciona, veo en qué horario me funciona para no estar corriendo todo el tiempo. Porque eso hace, es como un estrés chiquito y constante que te agota al final del día y que hace que tu sistema drenal esté drenado. Entonces, estás como mucho más susceptible al estrés verdadero, por así llamarlo. Entonces, saliste tarde de la casa y entonces casi no llegas y se te olvidó no sé qué. Y entonces el tapete de yoga y no lo puedo creer. Y se me fue la llamada y vi el chat y había 600 mensajes y ¡ah! Entonces, creo que es importante como no voy a hacer esto, esto sí me importa. Esto es una prioridad, esto no es una prioridad. Es como sobre time management de un tipo. Mi último consejo, que es el que para mí ha sido el más grande aprendizaje de estos últimos años, es tener una práctica espiritual. Ustedes han visto mi video de tarot, tal vez. Si no, véanlo. Tengo una práctica en la mañana que trato de hacer todos los días. A veces no se puede. Alguien se enferma y se pasan a la cama. La perra guacha guacha. Salimos de viaje. No sé. Pero la verdad es que trato de ser súper disciplinada con eso. Porque tener una práctica de meditación, de diario, de una deidad, de lo que sea, a mí me ha cambiado completamente, no solamente cómo siento en el cuerpo la ansiedad, sino las cosas que mi mente decide decirme, todo el manejo del estrés. Y como que me han incluso propuesto como una manera no tan negativa de ver la ansiedad, de verla un poquito más como un aliado, ¿no? Y de decir, ok, algo me estás tratando de decir, te voy a poner atención, ¿qué es lo que me quieres decir? En vez de, es este monstruo que me agobia, que me mata, que está en mi contra, que me quiere sofocar cuando me distraiga. No quiere decir que no la paso mal, sino que tengo un entendimiento un poco más profundo de lo que está sucediendo. Mi camino no necesariamente es el camino de todo el mundo ni de ustedes. Creo que lo importante es tener cierta espiritualidad. Hay gente que le encanta el budismo porque se identifica muy bien. Hay gente que lee libros de autoayuda y les gustan, o que son católicos, o cristianos, o judíos, o ateos, que no creen como en un dios, pero creen tal vez en algo más profundo, ¿no? O que, no sé, hay gente que es naturalista, o sea, que no cree en nada de eso, en ninguna iglesia, en ninguna práctica, pero que cree que la madre naturaleza es algo más grande y nosotros somos parte de un todo. Y eso es tener una espiritualidad. Y creo que cuando tú como que te entregas o crees en algo más grande, le quitas muchísima de esa presión a tu crisis personal, ¿no? A tu minimundo en donde existes tú y lo que está pasando en tu cabeza. Entonces, eso era lo que les quería decir, verdaderamente. Y espero que les sirvan mucho estos consejos. La otra, que es así como un paréntesis, pero meh, es dejen de tomar café. Mucha gente que es súper ansiosa, dice, es que me siento súper mal. Y mientras estoy viendo que se tragan, o sea, de que 18 cafés al día y pues tienen cafeína. Entonces, si estás teniendo broncas de ansiedad, en una de esas, tal vez no te está haciendo bien el café o el matcha o algo que estés comiendo. Pero otro día podemos clavarnos más en temas de alimentación. Esto es todo por el video de hoy, porque tampoco quiero que sea eterno y creo que ya fue un video eterno. Espero que les sirva de algo. Espero que lo compartan si saben de alguien que está pasando por un proceso de ansiedad donde tal vez necesite un poco de contención. Espero que si ustedes no son esa persona ansiosa, sino que tienen a alguien alrededor, también como que les pueda abrir los ojos un poco de cómo se ayuda a alguien que está pasando por un proceso, porque de verdad son procesos súper, súper complicados. Pero sí creo que se minimizan mucho las cosas y que se aprende a vivir con ansiedad y simplemente así. Me pongo ansiosa, no es que soy ansiosa. Y bueno, yo soy Kalinda y gracias por ver mi video. Adiós. Adiós. Adiós.